Yo, yo, yo Esto va para todos los Carlitos Recontra Sims que no dejan de donar Por favor, yo les ruego, por favor Yo mi pantalla, yo quiero Romper, romper mi quaker Es mi pasión Yo soy Andy y me gusta el quaker El naranja es mi página favorita Eh, en tu cara bonita Eh, yo no sé quién es Lana Roades Pero sí sé quién es, eh El amor de mi vida Porque yo soy recontra Virgo Y si fuera un personaje de Left 4 Dead Yo sería el Charger Porque estoy Charger, Charger de amor El amor de mi vida Eh, eh Por favor Carlitos deja de donar Deja de gastar tu plata en huevadas Puta madre, me estás dando pena Déjame por favor Eh, remojar mi avena Oy, oy, qué pasa gato ¿Por qué?